Venga chicos, venga chicos a bailar Izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descalzo siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Así se baila la yenca, ay que fácil es la yenca Mira que bien va la yenca y que preciosa es la yenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3